¿Cuál es la cifra exacta que Casu recibirá de Cristian Nodal para la manutención de Inti? Hace algunos días se ventiló un supuesto desacuerdo entre Casu y Cristian Nodal acerca de la nacionalidad de Inti, quien nació en Argentina. Según el programa Chisme No Like, la trapera se negó a que su hija obtuviera la nacionalidad mexicana y esto ha ocasionado conflictos con sus documentos para viajar. Ahora, Casu y Cristian Nodal volvieron a acaparar la atención de los medios luego de que se revelara la millonaria cifra que Casu pidió para la manutención de Inti. De acuerdo con lo revelado hace unas horas por el diario de Nueva York, Casu le habría exigido a Cristian Nodal la jugosa cifra de 135 mil dólares, 2 millones y medio de pesos al mes por concepto de pensión alimenticia, cifra que al parecer al cantante le parecía excesiva. La cantidad final de dinero sufrió un bajón drástico y todo apunta a que Casu recibirá, cada mes, 7 mil dólares, 120 mil pesos al mes, una cifra mucho mejor que la Argentina aceptó tras recibir el consejo de su abogado.